El festival se funda en el año 1980... ...y nace a raíz de una pequeña, de una muestra... ...de danzas del Andévalo, fue la primera edición... ...fue una muestra de danzas del Andévalo... ...y a raíz de ahí se inició el festival... ...después en el año siguiente ya vinieron grupos... ...no sólo de la provincia de Huelva... ...sino grupos de toda Andalucía... ...y a partir del año 83 se consiguió... ...que no sólo vinieran grupos de España... ...sino vino un primer grupo portugués... ...y ya se inició lo que es el festival... ...como festival internacional de danza de violencia... ...a partir de ahí pues ha tenido muchísimas variaciones... ...a lo largo de estos años... ...al principio con Félix Verzunze... ...que fue el fundador del festival... ...y con el apoyo de este caso... ...era Caja Huelva y El Monte... ...pues tuvo muchísimo auge... ...en los años 80 y en los años 90... ...y ya a finales de los años 90... ...pues cuando el festival pasó... ...a ser organizado por el Ayuntamiento de Villablanca... ...que es el que asume toda la responsabilidad... ...desde finales de los años 90... ...principio de los... ...del 2000... ...y ya está convirtiéndose pues... ...en un referente... ...cultural para la provincia de Huelva... ...somos el segundo evento cultural... ...más antiguo de la provincia de Huelva... ...después del Festival de Cine Iberoamericano... ...y además tenemos el honor de que... ...de que hemos tenido la capacidad de este pueblo... ...de mantenerlo a lo largo de los años... ...en momentos de difícil... ...cuando yo llegué aquí en el año 2011... ...en momentos de crisis muy complicados... ...hemos podido mantener el festival... ...porque el Festival de Danzas de Villablanca... ...es como digo... ...es un referente cultural en la provincia... ...y es una imagen de marca de Villablanca... ...cuando tú ves un mapa de... ...de turístico de la provincia de Huelva... ...en Villablanca lo que aparece es un danzado... ...y cuando tú escuchas en la provincia... ...escuchas Villablanca... ...lo relacionamos con danza... ...y si escuchas danza en la provincia de Huelva... ...enseguida sale el nombre de Villablanca... ...por lo tanto... ...el festival es un referente... ...como digo, cultural... ...es un referente económico... ...y es una imagen de marca de Villablanca... ...hacia la provincia... ...hacia Andalucía y hacia el resto de España... ...vamos a ver, lo que sí está claro es que el festival... ...independientemente del esfuerzo que hacemos nosotros... ...como ayuntamiento... ...que hace las entidades de diputación... ...que colaboran con nosotros... ...las entidades privadas... ...que están apostando por el festival... ...si no fuera por el pueblo de Villablanca... ...sería imposible, sería imposible... ...que el festival se llevara a cabo... ...tenemos más de 50 voluntarios jóvenes... ...que colaboran con el festival... ...que hacen de cerones... ...que acompañan a los grupos que se hospedan aquí... ...que acompañan a la gente y las acomodan en la plaza... ...que se encargan de muchísimas cositas de logística... ...que hacen falta... ...y que sin ellos sería casi imposible... ...porque no tendríamos capacidad económica... ...para hacer la labor que ellos hacen... ...y después el pueblo se vuelca... ...puedo decir que esta mañana... ...se han puesto a la venta las entradas... ...a las 9 de la mañana... ...y anoche a las 1 y media de la madrugada... ...ya había gente en cola... ...gente no sólo de fuera... ...sino gente del propio Villablanca... ...que se vuelca con el festival... ...también desde hace 5 años para acá... ...hemos retornado a lo que era inicialmente el festival... ...en el sentido de que los grupos se hospedan aquí... ...en casas de Villablanca... ...se les da de comer aquí en Villablanca... ...entonces hemos... ...lo tuvimos que hacer en un momento de crisis... ...en el cual no podíamos tener los grupos... ...hospedados en colegios mayores, en residencias y tal... ...lo tomamos como una idea... ...y retomamos la idea inicial... ...entonces lo que hacemos es que... ...los villablanqueros nos ceden sus viviendas... ...son las segundas viviendas que tienen... ...y allí hospedamos a los grupos... ...tenemos un servicio de cocina... ...un servicio de comedor... ...un servicio de logística... ...y al final ¿qué hacemos?... ...pues que los grupos están aquí... ...el intercambio cultural es mucho más bonito... ...y conseguimos también pues dar empleo... ...ahora mismo tenemos... ...tenemos más de 10 personas empleadas de Villablanca... ...que prestan esos servicios al festival... ...nosotros lo que conseguimos no solo... ...son esas dos horas y media de espectáculos... ...que quedamos en la Plaza de la Constitución... ...en el escenario del mundo como le llamamos nosotros... ...sino es desde hoy que ya nos han llegado los grupos... ...han llegado esta mañana Bosnia y Herzegovina... ...Colombia nos llegará en un rato... ...pues lo que se produce es un intercambio cultural... ...entre Villablanca, entre todos los villablanqueros... ...y todas las personas que vienen aquí... ...ten en cuenta que de media estaremos en esta semana... ...entre 200 y 250 personas... ...que conviven con nosotros... ...que disfrutan de Villablanca en estos días". Bueno pues este año como viene siendo habitual en los últimos años... ...como he dicho normalmente son dos noches... ...jueves y viernes, actuarán cinco grupos cada noche... ...y el festival siempre el primer... ...el primer grupo que danza en el escenario de Villablanca... ...es la danza de los palos... ...en la que inaugura desde hace 36 años... ...y en este caso en la edición 37... ...siempre inaugura la danza de los palos... ...para el jueves tenemos... ...tenemos grupos de gran calidad... ...como puede ser el grupo de Filipinas... ...y el grupo de Georgia... ...y para el viernes tenemos previsto... ...grupos de Argentina... ...grupos de Colombia, de Borja y Acegovina... ...incluso en este año hemos querido invitar... ...como estamos haciendo otros años... ...siempre a una comunidad autónoma... ...el año pasado... ...estuvieron aquí desde el País Vasco... ...en este caso vienen desde Andalucía... ...en concreto desde Cádiz... ...pero cualquiera que quiera obtener más información... ...a través de la página web del Ayuntamiento... ...www.villablanca.es... ...pues tiene información total... ...sobre todas las actuaciones previstas... ...en esta edición del Festival de Vuelva... ...agradecer a Vuelva Costa... ...la oportunidad que me brinda... ...y aprovechar la... ...la cámara que tengo aquí delante... ...para invitar... ...no sólo a los villablanqueros... ...que están invitados y que participan... ...sino a todos aquellos que nos visitan... ...y que están disfrutando de la Costa de Vuelva... ...para que... ...o bien la tarde de los jueves... ...o bien la tarde del viernes... ...vengan a Villablanca a disfrutar de un espectáculo... ...único y maravilloso... ...y que le va a sorprender... ...por su colorido... ...por su efectividad... ...y porque es un espectáculo digno de ver... ...y de disfrutar".